El mensaje del Consejo va a ser siempre el mismo. La Argentina es un país que puede decir que orgullosamente tiene un organismo tripartito donde participan los empleadores, los trabajadores, el gobierno y en ese marco fijan el nuevo salario mínimo. Este año va a ser el décimo año consecutivo que en la Argentina se reúne el Consejo del Salario Mínimo para resolver con la participación de los actores sociales cuál es el nuevo nivel. Creo que eso es un activo de toda la sociedad y creo que hay que sostenerlo. El tema de ganancias abarca más o menos un 10% del padrón en blanco de los trabajadores. Que Moyano tenga esto como bandera, ¿a usted le suma algún ruido? ¿Nos puede dar una consideración? No, creo que es efectivamente así. Creo que abarca al 10% de los trabajadores registrados. Esto da cuenta también de la naturaleza del problema. No podemos de ninguna manera considerar que esto sea el reclamo de los trabajadores, del conjunto de los trabajadores. Lo atendemos como un reclamo de una parte, de un sector de los salarios más importantes y como tal lo vamos a analizar a partir de alguna de las conversaciones que venimos manteniendo con la CGT. El tema del abastecimiento de los proyectos de ley, muchos empresarios hablan de que generaría desempleo. ¿Qué opinan ustedes de la cara? A mí me parece lamentable que se utilice el tema del empleo como una justificación para este abroquelamiento en resistir el tratamiento de una ley que realmente creo que reproduce las mejores tradiciones de los gobiernos que han defendido los intereses nacionales y populares. Me refiero concretamente que en este caso estamos hablando de un conjunto de leyes, de tres leyes, que van en la dirección de proteger a los sectores más débiles de la cadena productiva y a los consumidores, que en el día de hoy tienen solamente un reconocimiento constitucional a través del artículo 42, pero no leyes concretas que permitan ejercer sus derechos como consumidores. Tal cual, y perdonen la dirección, pero como Ministro de Trabajo puedo hacerla, en esta oportunidad pasa lo mismo que pasó con el primer gobierno del General Perón cuando para proteger a los trabajadores se creó el Ministerio de Trabajo y los tribunales laborales. Bueno, en este caso se generan las instancias administrativas y ocho tribunales para atender el problema de estos sectores de la cadena productiva y de todos los consumidores. Gracias.